Muy buenas a todos, soy Diego y vamos a partirnos la caja. Estamos en un vídeo que la verdad ha sido tarde de grabar, porque mi planning era grabar mucho el fin de semana en sí. Y hoy es domingo, y lo que ha pasado es que, como ya os dije, mi disco duro se había dado ahí un golpecito y funcionaba mal. Así que se pueden sacar cosas a muy duras penas, se podían hacer cosas, pero pocas, no se abrían los archivos desde ahí. Y con lo cual, pues básicamente está aquí el disco duro, que ahora mismo, según la luz, no está funcionando. Así que lo puedo quitar perfectamente, que no haría nada. Y pues eso, que no he tenido que estar el sábado y hoy por la mañana esperando a que se pueda pasar todos los archivos. Bueno, todos. Los más importantes a datos, y pues no sé cuándo ni en qué momento coger y arreglarlo, intentar arreglarlo. O intentar pasar todos los archivos a otro disco duro, comprarme otro, no sé, no sé. O sea, sí, va a ser durillo, durete, la verdad. Pero, pero bueno, lleva, no sé, un año, dos, no sé, no se llevará bastante. Así que, bueno, tampoco le pido más. Lo único que sí que es verdad es que es un poco mierda el que lo haya, el que se haya quedado así. Pero, al menos he conseguido, como ya os digo, que funcione bien el SoulSilver, pasar los archivos más importantes y los medio importantes. Es decir, los que no he pasado ya directamente es que no me sirven para nada. Con lo cual, con lo cual me alegro. Me alegro de que se haya podido al menos pasar las cosas. Bueno, pues vamos a darle ahora ya, después de la intro, Dayagola, soy Galo, luchemos. En la ruta, me espera. ¿Me esperas, bro? ¿Me esperas? Pues igual, igual, no, no, no quiero yo. No quiero yo problemas, la verdad. Bueno, pues nada. Hola Fishing Guru. Soy el hermano pequeño del Guru pescador. Tienes cara que te gusta la pesca. Tengo un muy buen ojo. Pues claro. Me encanta la pesca. ¡Pra! ¡Pra, pra! ¡Vamos! ¡Una super caña, tío! Brutal. Lo bueno, ¿sabéis qué es? Que la super caña y la caña buena, en teoría, es lo mismo, ¿sabes? Porque... O sea, realmente está random. Entonces te puede salir con la caña vieja un Arceus y con la super caña un Dunspar. Así que... Pero bueno, igualmente vamos a asignar la super caña a... Ah, vale. Que es que tenga que desasignar la caña nueva para... Vale. Te desasigno... Te desasigno... Y te asigno a ti. Super caña. Asignar. Bueno, pues nada. Ya tenemos una cosa nueva. ¡Lole! Esto es nuevo, tío. Esto no estaba cuando yo vivía, ¿eh? Aquí se va hacia Ciudad Carmín. Pero no tenemos la Pokeflauta, en teoría. Así que al no tener la Pokeflauta, creo que no... Creo que no podemos despertar al Snorlux. No sé si hemos llegado a capturar ya aquí. Pues no... No sé si hemos capturado aquí, pero voy a capturar. Por si acaso, es un Bellsprout, que ya lo tengo. Bueno, pues sí, ya lo tengo. Huimos y sin problemas. Voy a tirarme un Repel. Y ya cuando vea que no hemos capturado aquí, ya ahí... Pues obviamente diremos... Venga, Dayago, a capturar. Bro. Por Zoom normal. De hecho, me he metido aquí básicamente para explorar. Pero, oye, si no está esto... Si no estaba esta Pokeball cogida... Supongo que sea porque no he estado aquí. Porque yo juraría que... Que había precisamente un Snorlax cortando el camino y no... No podía yo pasar. O eso es que soy muy pelele, tío, y no... Sí, efectivamente. No podía pasar. Así que en teoría este es el primer Pokémon de ruta. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿A dónde me lleva esto, chaval? Ciudad Carmín. Como Ciudad Carmín. Flauta roja. ¡Ay! ¡Adiós! Pues no sé, tío. En Ciudad Carmín tampoco sé si he capturado, ¿eh? Tendría que comprobarlo. Bueno, pero tampoco me lleva a ningún lugar, ¿sabes? O sea, es... Efectivamente, me lleva a Babilandia. En teoría, esto no parece que pueda ser... No parece que pueda haber pesca, pero bueno. Yo casi que voy a preferir... Capturar en... Esa es, capturar en esta ruta e irme pa'lante. Bueno, pa'lante, pa' arriba. De hecho, realmente el Snorlax ese no me vale para nada, también te digo, o sea... ¿El Snorlax ese de qué me vale, tío? De nada. O sea, ya hemos pasado por esa ruta, tío. Ya hemos hecho de todo, ya no hace falta. O sea, ese Snorlax es como... Bueno, pues primer bongón de ruta. Es ni más ni menos que un bonito y adorado Piptiotop. Piptiotop. ¿Piptiotop? Bueno, Piptiotop, ¿no? Piptiotop. Los chavos son Piptiotop, los Piptiotop son Piptiotop. Piptiotop, tío. Piptiotop. 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 Piptiotop, sí, sí. Piptiotop. Qué bonito Piptiotop, tío. Qué bonito Piptiotop, tío. Qué guay. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Ópera. No, vea. Ópera, pero así. O sea, así. Porque ya hay otro que se llama Ópera. Que es un Milotic, pero es con H. Así que lo llamamos Ópera, pero bien. O sea, ópera, ópera, ¿sabes? O sea, como se escribe de normal. No escribiéndolo como un tonto. Cosa que bueno. Bien, bien, bien. Curiosidad para la enciclopedia, chavales. Curiosidad para la enciclopedia que ya está terminada hasta justo esta serie. Es decir, tengo que hacer todavía cuando termine el Sul Silver la enciclopedia del Sul Silver. Así que, en fin. No, por favor. No, por favor, tío. Por favor. Por favor. Me acabo de dar cuenta de que podría haber hecho surf y saltarme el combate, pero bueno. Venga, tengo que demostrarle el no sé qué. Cuando luche a su lado puedo admirar su perfil. Me encanta. Pues admira su perfil de normal. Si no estás mirando, no puedes mirar su perfil. No puedes mirar su perfil. No puedes, tío. Que estáis los dos así. Sois NPCs. Estáis los dos mirando al frente. No puedes mirar su perfil. No puedes. En fin. Yo qué sé. Ah, este. Si es que además le saco 20 niveles, tío. ¿Para qué? Estos combates, ¿para qué sirven? ¿Para qué? Para nada. Al menos, dime que tienes dos. Solo tienes dos. Yo sería seguramente algo brutal. Ahí está, tío. Ya está afuera. Fuera. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Ay, mi gozo en un pozo. Vaya, hombre. Ángel, no voy a hablarte de nuevo, tío. Eres muy pesa con tu chimeco, tío. Eres demasiado pesa con tu chimeco, macho. No te soporto. No soporto que esté todo el día hablando de su chimeco, macho. No lo soporto. Lo siento, ángel, tío. Me sé de memoria lo que me dices. Me sé de memoria tu conversación. Todas tus conversaciones son iguales y además eres el que más me llama. No me llama nadie más que el puñetero ángel, tío. Además no puedo capturarlo, tío. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Qué? Un Electrike. ¡Pah! El Electrike, tío. Muy bien, muy bien. Ahí está. Gran Electrike. Tu segundo de gloria en el bloque. Ojo. Ojo, espérate. Date la vuelta. Date la vuelta. Me cago en todo, si es que... Que tenga que quitar yo la cosa esta verdad porque si no se raya... O sea, la que te den. Lucas, que seguro que te llamas Lucas. ¿Esto qué es? ¿Qué pone aquí? Pueblo Lavanda o supongo que pondrá Pueblo Lavanda. Coto de pesca. Todo el mundo no sé qué. ¿Todo el mundo qué? Coto de pesca. Todo el mundo anda despacio por este puente. Claro. Yo estoy andando lo más despacio que puedo. Para nada estoy corriendo, literalmente. Corriendo en el puente. ¿Qué va? ¿Cuánto íbamos? 12. Bien, bien. Perfecto. Bueno, Pueblo Lavanda. Que ojo con la música. Con la música que es mucho más alegre. Vamos, alegre. Es decir, que ya como no está el cementerio, pues... Canto tiene muchos programas de radio buenos. Pueblo Lavanda es un pequeño y apacible lugar al pie de las montañas. Es decir, que se construyó la torre radio o algo... Vale. Perfecto. Me alegro, tío. Me alegro. Buenas, inspector de motes. Pues no, gracias. Ahora mismo mis motes son perfectos. Son lo mejor que existen, ¿vale? Así que no, gracias. Mis motes molan. Aunque no lo creas. Inspector de motes... ¿Qué va a pasar ahora? Un Gengar con avalancha, ¿verdad? Viene gente de todas partes para hacer ofrendas a las tumbas. No tengo a dudo, ¿eh? No tengo a dudo. Ahora que no tengo a dudo, ¿qué? No va a haber un Gengar que me mate con avalancha y se me rompa el escope sil. Ah, que sí que hice menterio, pero que lo han traspasado. Pues ahora me entero. Eso me pasa por no jugar a... A este juego más que... Eh... Dos veces. Y aquí creo que ni llegué. O sea, aquí creo que solo he llegado una vez y en el licorio cristal. He venido con mi madre a visitar las tumbas de los Pokémon. F. ¿Y tú qué? Creo que aquí hay otras tumbas de Pokémon. Hay muchas estancias en las que solo puede entrar el señor Fuji. Vale. Para nietos, los Pokémon que vivían conmigo eran más que Pokémon. Los quería como si fueran mis nietos. A ver, yo como si fueran mis nietos no, porque realmente no existen. Pero si les he dedicado literalmente una enciclopedia, pues es que les quiero. Y ya luego... O sea, daría lo que fuera porque existiera, tío. Visca, Daniel y tener, tío, a mis dioses en verdad, tío. Y luego, obviamente, además de a mis dioses, a algunos más extras. Por ejemplo, a Cancel, a Cancel del Minilog, tío. Ese Sprite es la leche. No sé, yo a Cancel lo tendría. Hola, señor Fuji. Parece que estás educando tu equipo Pokémon con mucho cariño. Ya ves. Los amantes de los Pokémon vienen rendiendo... Por favor, muestra tus condolencias por las almas que han partido. Sí, sí, tío. Mis condolencias por el Raticate del Titanic. Del Titanic. No del Sinta, ¿eh? Del Titanic. Seguro que eso los hará felices. ¿Pero se pueden leer o cómo va esto? No se pueden leer, tío. Esto es una mierda. Esto es una mierda, tío. Pues bueno, pues supongo que rindió el homenaje. Supongo. Verás tú como luego hay un evento aquí, pero soy tan subnormal que justo es la tumba a la que no he dado, tío. Para expectar a los Pokémon se necesita una Pokéflauta. ¿Cualquier entrenador sabe eso? Pues sí. Y yo también, ¿eh? Yo también. O Pokéflauta o Andaluflauta. Depende de lo que quieras tú definir. ¿Qué tal, chavales? Ya no odian a Folagor. ¿Puedes creerlo? Hay gente que se cansa de sus Pokémon y deja de quererlos. El Avalu recoge a los Pokémon abandonados y los cuida. Como Asketchú y el Charizard. Ciertamente el señor Fuji vive aquí, pero ahora no está. Puedes ir a buscarlo en el cementerio. Vale, muy bien. Ya le he ido a buscar. Pero, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Lo he encontrado, lo he buscado y ya está. Y tampoco. De hecho, lo he encontrado sin buscarlo. Menudo infinitidad es la torre de radio de Campos. Sí, hay mil torres radio. Todos son torres radios. Todos son torres radios, tío. En la vida, en la vida todos son torres radios. Yo lo estoy flipando. Hay torres radios en todos los lugares de Yoto y Canto, tío. Ciudad Trigal, Azulona, Ahora Pueblo Lavanda. ¿Qué es esto, tío? Que no necesitamos cadenas copes en Pokémon. Hay que ser y dejar la cadena ser. En la torre radio hay mucha gente que trabaja duramente. Seguro que está haciendo todo lo posible por emitir buenos programas. ¿Pero qué programas me añadís, alma de cántaro? Si no hacéis nada. ¿Qué tal? Mira por donde quieras en esta pan... Vale. Lo iba a hacer igualmente. ¿Qué pasa? Oh, no, 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 no. No hemos emitido desde que cerró la central de energía. Si no emitimos de nada, servirá el esfuerzo realizado por la emisora. Me arruinaré. Vale. Es decir, que hay que ir a la central de energía, que eso estaba en el túnel roca hacia arriba. Vale. Perfecto. Lo siento, pero solo puedes dar una vuelta por la planta baja. Desde que una banda criminal ha salto la torre radio. Yoto tuvimos que incrementar las medidas de seguridad. Me suena. Oye, joven, soy el director de programas musicales. Vaya, tu Pokégear no sintoniza mis programas. Qué pena. Si consigues una tarjeta de expansión, la podrás salir. No sé cómo se consigue eso. La verdad. Si algún día me la dan, pues igual lo hago. Pero no lo sé. Vale. El túnel roca está hacia arriba, eh. Ojo. El túnel roca ahora mismo está hacia arriba. Entonces, si cojo el Pokégear y miro el mapa, podré ver que esto está arriba. El evento de... No. ¿Qué es esto? A ver. Está aquí la central energía, efectivamente. Y el túnel roca. Entonces, si vas para arriba haces esto. Si vas... Ah, pero es que claro. Si vas hacia la izquierda te vas a Zafrán. Y ahora mismo la cosa es estar en el cuadrado rectángulo. En esto, pues ahora la cosa es salir de ese rectángulo e irse para acá. Para hacer la cruz. Vale, 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 vale. Sí, sí. Pues es para arriba, eh. Lo único que no sé es si he... Si he capturado aquí porque en teoría no. En teoría no he capturado aquí ni he estado en esta ruta. Vaya, tío. Que yo estaba disfrutando de la canción de la ruta 8, tío. Tendría bien enfrentarse a un duque como yo en un combate. Pero vamos a ver. Un duque, tío. O sea, tú... Tú... Si vivieras en este mundo en vez de en el mundo de los pokémons te matarían, tío. O sea, tú dices de repente. Hola, soy un duque, niño de 12 años, a que te enfrentas conmigo. Bueno, niño de 10. O sea, peor todavía. Niño de 10, a que te enfrentarías conmigo en un combate. O sea, es que te denuncian por violación. Te denuncian, tío. Te denuncian. Duque, tío. Eres un duque. Estás peleando y bajo... Es que se está bajotrayendo, tío. Se está bajotrayendo al mismo. Es que encima le gano, ¿sabes? Un niño de 10 años ha dado un duque en un combate. Bueno, ya me parto el Kulilinguis. Joli. Es verdad, sigo con... Sigo con José. Me acabo de dar cuenta. Sigo con José, tío. En teoría ya no había... Ya no había... Cuevas subterráneas, así que... Un Miss Mayus, ¿vale? Además, Miss Mayus no Miss Tribus, con lo cual ni tan mal. Pokémon mágico. Vale, tío. Eres Magicus. Tienes Power. Eres mágico y tienes Power. Tienes Power. Ángel. Qué pesado es tu chimeco, tío. ¿A qué me vas a hablar tu chimeco? Tú chimeco de mierda, tío. Qué pesado. Qué pesado. Qué pesado. Deja tu chimeco ya. Es que ya he dicho, vale, eres tan pesado que... Te... Me has llamado. No te he contestado y con tus narices me has vuelto a llamar, tío. No me pude llamar otra persona que no sea Ángel. Pero si tengo mil contactos. Tengo mil contactos en el pokegear. Soy influencer, tío. Por favor, que me dejen ya. Y además habrá motoristas. 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 Placaje eléctrico. ¿Cuánto llevo? 22. Me voy a enfrentar a dos. Por mirar a ver si puedo ir a la vía subterránea. Somos la federación Pokémon de canto. ¿Cómo la federación Pokémon de canto? ¿Qué mierda es eso? ¿Eres policía, tío? Motorista Astor. Como Astoria. Como Astorga. Como Astormania. Mania. Os toma triturar, tío. Te gustan los triturales, ¿eh? Venga, tío. Y lo aguanta. Y lo aguanta, tío. A ver, tipo psíquico. Yo tipo siniestro. ¿Me puedes hacer un ataque psíquico que no me afecta? En vez de ataques tipo agua que son súper eficaces. Que ya que la IA es tonta para todo, pues para esto también. Triturar. Pues nada. Es verdad, tenía que cambiar a Sprex. Jeje. De primera. Motorista Astor, vaya, perdona. Perdóname usted, señor. Perdóname usted. No, bolsa no. Pues bueno, me enfrentaré a estos dos fuera de cámara. Miraré a ver si tal. Y bueno, pues si no confiáis, pues puedo obviamente... Eh... Puedo obviamente no curar, ¿vale? Para que no... No penséis nada. Pero es que, guau. Se alarga el vídeo mucho. Así que, adiós.